Mi nombre es Melanie de Santo, Leonela Correa, me dedico a labores. David Ismael, vengo de Salto. Vengo acá, del barrio Andrés. Mi nombre es Isila Oliveira. Vengo de acá de Salto. Me dedico a estudiar y entrenar. Era la brillera antes, pero por temas de salud no requería. Soy ama de casa porque por el momento soy de su espada. Mi nombre es Amina, soy de acá de Santo, del barrio Andrés. Y soy ama de casa y bueno, da rato trabajo. Y agarro algunas chaquitas de limpieza y no lo he hecho. Soy de acá, del Andrés. ¿Qué te parece este aporte en el que capacitarte? Sí, me parece muy bueno. La verdad que sí, aprendí bastante. También, ¿no? Sí, buenísimo. La actividad, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Esto capacitación también me dio la oportunidad de entender de que muchas veces puedo aprender cosas para no entender los otros. Es muy importante esto, a ver que el poder hacerlo por nosotros, por propias medidas de nosotros, está muy bueno. ¿Cómo hacías los apuntes por viviendas? Por viviendas. Por viviendas. Yo fui una derivación de su de niños, donde hay cuatro tres. Me derivaron de allá. Llego a esta casa, en la insula de Sevista. Y después fueron de vuelta con Mili y avisamos que quizás que hubo. Y quedaron en cámara de Mili. Yo por acá, por Juntes, yo fui a la oficina a hablar y me derivaron también. Me anoté en la intendencia y eso, y ahí se pasaron. ¿Qué te parecieron Líber y Santiago como docentes? Bien. ¿Contestaron todas las preguntas? Todo. Y la paciencia que tuvieron. Sí, la paciencia que tuvieron. Digo. ¿Tuvieron la oportunidad de conocer muchas herramientas en este curso? Sí. ¿Tenías experiencia con las herramientas? Sí, tenía. A la experiencia tenía. Yo, por lo menos, la primera vez que hago y siempre me dieron la mano a la vida. ¿Encontraste todas las herramientas, materiales y materiales en la práctica? Sí. ¿Encontraste todas las herramientas y materiales para la práctica? Sí. ¿Qué expectativas tenías antes de empezar el curso? No, no tenía muchas expectativas, pero después que vine, me gustó. Estuvo divertido. Me pareció muy buena. Cuando vine, me chocó con esto de que había que hacer cosas. Lo que me ha asustado fue la parte de la prueba. Pero está, si quieres, creo que aprendí bien. Y, por lo menos, la verdad es que es una persona o dos, que hagan solamente una cosa. Somos dos. La verdad que hay mucha unión, mucha participación y los grupos se respetan. O sea, al menos los grupos me han tocado. Respetan las decisiones, los partes. ¿Recomendarías a Secatec? Sí, lo recomiendo. ¿Recomendarían a Secatec? Sí. Sí, porque. ¿Qué? Sí, obviamente. ¿Cómo bien andan? Muy lindo. ¿Recomendarías a Secatec? Sí. Sí, sí. No solo porque tengo la vivienda, sino también porque no se llama mucho petito. Es muy bien, es muy paciente. Se alimenta y todo se puede. Bien. Con fe y creo que eso es todo. Bueno, con rendimiento. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No solo porque tengo la vivienda, sino también porque no se llama mucho petito. Es muy bien, es muy paciente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.